Efectivamente, como decía Alta Gracia, me encuentro acompañada de la doctora Evelyn Lora. La doctora Evelyn Lora es neuróloga pediatra y es la especialidad a la que le tocaría un punto que hemos descubierto en los últimos días. En República Dominicana acaba de nacer el primer bebé con microcefalia. Se está investigando las causas, se cree que está vinculado a la Zika, pero mucha gente se estaría haciendo preguntas sobre todas las mujeres que han tenido Zika en República Dominicana durante su proceso de embarazo, que creo que van por 600 las mujeres que han estado en esta situación, que todavía sus bebés no han nacido. Doctora, buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Me decía, doctora, de entrada, que usted es una de las pocas neuróloga pediatra, o sea, que no hay muchos con su especialidad en República Dominicana. Sí, así es. Y que sería el profesional idóneo para tratar a estos bebés. En realidad ya nosotros lo vamos a recibir luego que el pediatra identifique que el niño nació con microcefalia. La persona que está llamada o el profesional que está llamado a identificar la microcefalia es el pediatra. Cuando el niño nace, inmediatamente nace, se le toman todas las medidas, incluyendo la medida de su perímetro cefálico, y cuando se detecta que está por debajo de lo normal para su edad, entonces se refiere al neurólogo pediatra. Cuando estamos hablando de un bebé que usted recibe en su consulta que tenga la microcefalia, ¿qué significa esto en términos de la vida que va a tener ese bebé, lo que deben hacer los padres, qué consecuencias tiene sobre su futuro? Todo depende de la causa de la microcefalia. La microcefalia, por definición, es un niño que nace o que posteriormente al nacimiento también la puede desarrollar. Es que su perímetro cefálico o el tamaño de su cabeza está por debajo de lo normal para la edad y el sexo. Entonces, aquel niño que tiene microcefalia va a tener, muy probablemente, retraso en su desarrollo psicomotor. Es decir, que las pautas que debe realizar mes tras mes o ganar habilidades mes tras mes no las hace en el momento que debe hacerla. También estos niños, producto de lo que es el desarrollo de la formación del cerebro, muchas veces pueden tener malformaciones cerebrales. Y esas malformaciones posteriormente se pueden manifestar con convulsiones o epilepsia. Entonces, esos son los dos principales riesgos de los niños que tienen microcefalia. Se ha hablado mucho de la vinculación del Zika a la microcefalia. Usted, que está pendiente de todos los avances y los estudios que se han realizado, ¿qué piensa de que puede ser cierto que el Zika propicia el nacimiento de un bebé con microcefalia? En realidad se ha demostrado que el virus del Zika es muy afín al sistema neurológico, independientemente de la edad. En la mujer embarazada, sobre todo en el primer trimestre y probablemente hasta el quinto mes, si ella padece Zika, muy probablemente ese niño puede afectarse. Lo que no se sabe todavía es, de todas las mujeres que fueron afectadas por Zika, cuántos niños nacieron con microcefalia. Lo que sí se ha visto es un incremento de niños que nacieron con microcefalia posterior al brote, tanto de la Polinesia Francesa como el brote que hubo en Brasil. Y es por eso que se da la alerta de que, preferiblemente que no se embarazaran, y si se embarazaran, pues entonces prevenir que no tuvieran la enfermedad. Bueno, el Zika se puede saber antes de que el niño nazca, digo, el Zika no, la microcefalia, la condición de tener microcefalia, ¿se puede advertir antes de que el niño nazca o hay que esperar a su nacimiento? No, se puede advertir desde antes. Desde antes. Claro, a través de una sonografía se le mide el perímetro cefálico al bebé y están establecidas también. Cuando estamos hablando del perímetro es... El tamaño, la circunferencia de la cabeza. Exacto, en la circunferencia completa. Entonces, ya el sonografista puede, de acuerdo a su edad gestacional que tenga el bebé, en semanas puede identificar si el niño tiene la cabeza más grande o más pequeña. Incluso se pueden detectar algunas malformaciones del cerebro si el sonografista es muy bueno. Vamos a aceptar tres llamadas rápidamente. Tres llamadas de la gente que a la doctora Evelyn Lora, aprovechense que es un lujo una neuróloga pediatra aquí en nuestros estudios y que ustedes puedan conversar. Y también estimulo, sobre todo, a las familias que tienen alguna mujer que en este periodo está embarazada y ha tenido zika. Ahí tienen los teléfonos de la línea telefónica. Según vi en Brasil, vi a una pareja que estaba esperando a su bebé, Manuel, creo que se llama el bebé, le hicieron un reportaje. Y ellos explicaron que con posterioridad al nacimiento de su criatura, están tratando de que adquiera las habilidades, que le cuesta más trabajo. Pero ellos dicen, nosotros lo que vamos a intentar es que nuestro hijo sea feliz. Depende, supongo, del grado de afectación que tenga, pero ¿hasta qué punto existen tratamientos, existen medicamentos, existen algún tipo de práctica que pueda hacer que la vida de este bebé que acaba de nacer en la República Dominicana sea lo más normal posible? Lamentablemente, tratamiento no hay. No hay tratamiento médico. Pero sí, nosotros le podemos ofrecer al niño terapias. Terapias de rehabilitación, estimulación temprana. Tan pronto ese niño nace, debe ir a un programa de estimulación temprana. ¿Por qué? Porque el cerebro del niño tiene la capacidad de remodelarse y es lo que se llama la plasticidad cerebral, que normalmente lo tienen los niños. Nosotros los adultos ya no lo tenemos. Lo que significa eso es que el cerebro del niño tiene la capacidad de, de acuerdo a la estimulación que nosotros le demos, podemos hacer que áreas que no se han desarrollado o que áreas que estuvieron lesionadas, las que están a su alrededor, pueden hacer la función de esas que no están. Entonces, por eso es que esos padres están bien educados y saben que con una estimulación adecuada pueden lograr el mayor desarrollo del bebé de acuerdo, obviamente, a la limitación de la lesión que tiene ese niño. Porque, obviamente, tiene una microcefalia y va a tener manifestaciones clínicas, de acuerdo a esa microcefalia, pero lo que hay que tratar es de reducir al máximo ese retraso en el desarrollo que puede tener ese niño. Doctora Lora, tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Queríamos preguntar si se recomienda el aborto a cualquier edad cuando se detecta la microcefalia. Doctora. Bueno, en República Dominicana el aborto está prohibido. Está prohibido, es una limitación. Eso es. En algunos países podría ser una causa, incluso voluntaria, si quiere. Exactamente. Pero en realidad, como le dije hace un ratito, todavía no se sabe cuántos de esos niños de madres que tuvieron Zika van a tener una microcefalia. Y aparentemente el número no es tan alto. Lo que pasa es que todavía no están los reportes completos. En Brasil hablan de mil casos, por ejemplo. Sí, pero mil casos, pero ¿de cuántas madres? De cinco. No, hablaron de un incremento en el número de niños que tenía de casi mil por ciento en la población de niños que estaban naciendo con microcefalia. Exacto, pero lo que no se sabe es porque el Zika es una causa de microcefalia, pero hay otras causas también de microcefalia. Lo que sí se sabe es que hay una relación bastante directa, y eso ya lo demostró los investigadores de la CDC, que las madres que han tenido Zika tienen mayor probabilidad de tener niños con microcefalia, pero que la causa de la microcefalia, la única causa no es el Zika. Ah, efectivamente. Vi que ayer Televisión Española me parece publicado un reportaje, decía una de cada cuatro mujeres que tienen Zika antes de los primeros tres meses, porque también eso, en la etapa de formación, podrían tener un bebé con microcefalia, pero tiene que tener un bebé con microcefalia. En los primeros tres meses. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, buen día. Pregunta. Primero, gracias a Dios que estás bien, Edith. Ay, sí, muchas gracias. Y en segundo, ¿cuánto tiempo debe esperar una mujer que haya padecido Zika para poder estar embarazada y que ese niño no esté afectado? Ah, efectivamente, vamos a ver, ¿cuánto tiempo debería esperar posterior a haber tenido Zika? A posterior a haber tenido Zika. Bueno, lo que se ha establecido es que, por ejemplo, si el hombre tuvo Zika, sabemos que el Zika también puede estar en el semen, tiene que esperar por lo menos seis meses el hombre para poder embarazar a la mujer. Si el hombre tuvo Zika y la mujer sale embarazada, ¿corre el mismo riesgo del bebé? Sí, y porque le puede transmitir el Zika a la madre. Exacto. Durante el embarazo. Exacto. O sea, si se embaraza en ese periodo de seis meses, ella tiene riesgo de adquirir el Zika. Entonces, lo ideal sería esperar un tiempo, más o menos, de seis meses, posterior a haber tenido el Zika para poder embarazarse. Un bebé con microcefalia, como el que tenemos ahora, lo primero, el primer tratamiento, o sea, lo que primero debe hacer una familia, ¿qué sería? Bueno, primero, buscar ayuda de un especialista, preferiblemente, como usted dijo, un neurólogo pediatra, para que le dé el seguimiento a ese perímetro cefálico, identificar si, aparte de la microcefalia, hay alguna malformación de su cerebro, y entonces, en base a eso, empezar a trabajar. Efectivamente. Usted, aquí en República Dominicana, ejerciendo como pediatra y neuróloga, ¿ha tenido casos de niños con microcefalia? Sí. ¿Por alguna otra razón, o sea? Sí, normalmente, casi siempre, los niños, lo más frecuente en República Dominicana, como causa de microcefalia, son situaciones que ocurren durante el embarazo que disminuyen la cantidad de oxígeno que llega al bebé. O sea, niños que nacen asfixiados, o niños que la madre, durante el embarazo, tuvo alguna situación, como una preeclampsia, que es lo que les sube la presión, o alguna enfermedad de la madre, que disminuye la irrigación sanguínea al bebé, y por ende, al cerebro. Claro, esa es la principal causa de microcefalia, y los niños nacen con microcefalia, pero estos niños son bastante recuperables. Se recuperan, y pueden estudiar, pueden... En la mayoría de los casos, si se les da una buena estimulación, fuera de nada más tener la microcefalia, pueden avanzar y tener un desarrollo psicomotorizado normal. ¿Caminan normales? Dependiendo de la causa. Sí, dependiendo de la causa y el grado de la microcefalia. Pero, vuelvo y le insisto, o sea, mientras más estimulación este niño reciba, pues mucho mejor va a ser su pronóstico. Yo siempre le digo a mis pacientes que la estimulación es 24 horas los 7 días de la semana. Y de hecho, lo que se promueve es la estimulación de bebé, incluso intraútero, para que ese niño empiece su cerebro a estimularse. Y ya posterior al nacimiento, pues entonces se hace una estimulación mucho más intensiva para disminuir lo que es el daño desde el punto de vista funcional. Porque ya el daño orgánico nosotros no lo podemos resolver. Esa es la última pregunta, doctora. Cuando hablamos de la estimulación, ¿estamos hablando de una estimulación que la proveen los padres o son especialistas? Especialistas. Son especialistas. O sea, sí, no es que va a comenzar a sobarle la cabeza al niño y que ya está estimulando. No, no. No, no, no. Los padres pueden hacer mucha estimulación. El padre le puede hablar, le puede leer, así pequeñitos le leen cuentos, le puede cantar, pueden hacer estímulos sensoriales, pero obviamente tienen que tener la supervisión y la guía de un médico especialista en rehabilitación, y específicamente rehabilitación pediátrica. Bueno, doctora Evelyn Lora, neuróloga, pediatra, agradecido de que usted haya admitido venir y conversar con la gente sobre este tema, ya lo saben, y sobre todo con la gente que busque ayuda y sepa que hay profesionales para eso. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la doctora. Vamos al cambio.